Yo le quiero preguntar por otro testimonio que ayer nos trajo Rafael, que me pareció escalofriante de todo lo que ustedes han escuchado, y es un exdirector de La Modelo que habla de lo que se vivía ahí. Nosotros sabemos que las cárceles en Colombia son muy complicadas y son un mundo muy doloroso, pero acá lo que se relata es ya la desaparición de personas al interior de la cárcel, la posibilidad de que carne molida que se elaboraba en la cárcel, entiendo para la venta, estuviera mezclada con cuerpos humanos. Una cosa realmente impresionante. ¿Ese caso cuál es y cómo se está adelantando en ese tema? Nuevamente se trata de aportes a la verdad de personas que comparecen ante la jurisdicción, y uno de los objetivos nuestros, reitero, es llegar a los lugares de la verdad a los que no ha podido llegar la justicia con los medios que tenía antes. Por eso es tan importante esa obligación. En el caso que usted refiere, se trata efectivamente de un antiguo funcionario que está revelando sitios y procedimientos pavorosos respecto de graves violaciones de derechos humanos y desaparición de personas. Nuestra sección de ausencia de reconocimiento viene haciendo una labor ingente de búsqueda de desaparecidos, lo que nos ha llevado a muchos lugares del país y ahora llama la atención sobre la cárcel modelo, sobre lo que se procederá inmediatamente de la mano del Ministerio de Justicia.